Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Plito Y estamos en una nueva noticia confirmada Grandísimas noticias para este State of Play de Sony Que ya sabéis que sucederá el próximo 24 de septiembre a las 10 hora española peninsular En el cual estaremos atentos para informaros a vosotros de todo lo que ocurra Se ha confirmado lo que estáis viendo en pantalla The Last of Us 2 Estará en el State of Play de Sony Lo ha confirmado su propio director Neil Druckmann en un reciente tuit Y son grandes, grandes, grandes noticias Porque es muy probable que por fin sepamos la fecha de salida del juego Y con un gameplay más De momento no hay más detalles Pero lo han dicho claro, es hora de poner fin a nuestro silencio Así que es muy probable que tenga relación con su fecha de salida Desde luego no nos vamos a perder nada Desde aquí estaremos informando de todo Así que suscribíos con campanita Para que os avise de todas las noticias Y sobre todo gracias por estar ahí Hasta la próxima, chao ¡Gracias!